hola a todos buenos días buenas tardes buenas noches este es un vídeo que voy a grabar para mi alumno hugo hugo te mando muchos saludos ese es un vídeo para ti mi alumno hugo es una persona que está comenzando a tocar el piano ya llevamos algunos meses tocando y dentro de todas las actividades que hemos tocado hemos hecho escalas hemos hecho algunas canciones hemos hecho en un libro de ejercicios en una docena al día se recomiendo muchísimo estamos haciendo la estructura la el acompañamiento de la canción imagen pueden ver de este lado en las tarjetas un tutorial que habla de esta canción pero el detalle con hugo es que estamos trabajando el tiempo estamos trabajando la estructura estamos trabajando varias cosas y dentro de esa estructura y de estas cosas que estamos trabajando de repente hay unas cosas que no quedan muy muy claras entonces este vídeo es para mi alumno pero también puede funcionar para que si no te quedó claro el vídeo de imagen el tutorial que puse de este lado puedas también observar la estructura escrita si quieres ponerle pausa en este momento junto con la foto de este joven galán esta es la estructura de imagen y te la voy a explicar poquito a poquito también por acá voy a poner las estructuras o cómo hacer una estructura si necesita sin necesidad sin necesidad de poder de tener que escribir todo puedes poner los pentagramas y puedes poner nota por nota puede ser muy específico y eso es de una manera profesional de poder hacerlo pero ésta también puede ser profesional si tomas en cuenta que necesitamos cierto conocimiento para poder para poder tocar esto para empezar tiene secciones si notas aquí tiene introducción estrofa puente aquí tiene otra vez estrofa puente aquí dice que este es el coro y de ahí estrofa puente coro obviamente como ya escribir la estructura o sea como ya escribir los acordes que están aquí y tienen el nombre cuando vuelve a aparecer nada más digo estrofa que es esta y puente que es este muestro el coro como se toca completo y luego de ahí nada más pongo estrofa puente coro entonces me estoy saltando algunos pasos pero no porque me los quiera saltar o porque no quiera escribir todo en realidad y esto es importante las partituras se diseñaron para no tener que escribir todas las repeticiones y te fijas las los puntos de repetición las vueltas la coda o primera segunda vez es para poder de alguna manera ahorrar tinta ya que en ese entonces cuando se hizo se hizo el trabajo de de transcripción de la música y se llegaron acuerdos era complicado poder transcribir y sobre todo obtener los recursos para poder el papel y la tinta por eso mismo también dijo esa es una teoría que yo tengo y creo que es bastante bastante este lógico los sostenidos los bemoles o sea en vez de escribir todos los sostenidos y todos los bemoles ahorrabas tinta si ponías las la armadura este no escribías un pentagrama tan tan grande si tenías clave de sol y clave de fa y se sobreentendía y no tenías que escribir tanto si tenía símbolos que podían hacerte la vida más sencilla entonces después de esto esta es una síntesis todavía de esa síntesis que se hizo para poder es para poder escribir ahora hugo si me sigues escuchando yo escribo aquí nada más una se que este es do mayor que eso ya lo vimos tú también si no eres hugo puedes entender que esta se puede tocar así domisol lo puedes tocar aquí también le puedes poner el bajo entonces tocas así y como está en cuatro cuartos 3 cambio a fa 1 2 y 3 y 4 3 y 4 ese es digamos el primer paso porque ya reconoces los acordes y ya sabes cómo se tocan aquí abajo le estoy poniendo el bajo y aquí arriba le estoy poniendo los acordes aquí ya después de eso sigue las hacer el motivo rítmico y la figura de la séptima mayor y luego esta cromatización que no es por nada pero hugo ya lo toca es mi alumno que te puedo decir lo toca bastante bien solo que de repente es y que sigue bueno si eso que sigue perfecto no tiene ningún problema pero es cómo saber no nada más que sigue sino realmente cómo entender los tiempos y aquí es donde yo les comparto esta 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 digamos este sketch o este esta manera de poder escribir lo más sencillo aquí lo estoy dividiendo por compases este es un compás de cuatro cuartos aquí está la línea de compás y este es otro de cuatro cuartos este es otro de cuatro cuartos y aquí es otro de cuatro cuartos si fuera una partitura aquí tendría que poner una línea para indicar que ya terminamos y que el siguiente paso es la siguiente línea que está en la parte de abajo como se lee normalmente tanto las notas como las letras aquí en el occidente y aquí estoy sintetizando todo esto pero también estoy sintetizando las vueltas y varios símbolos escribiendo las partes por ejemplo aquí digo puente como les mencioné hace rato y entonces estrofa entonces si aquí escribo estrofa entonces eso, otra vez la estrofa y aquí escribo puentes, otra vez el puente y este mismo puente me va a llevar después, ¿qué sigue de aquí? ah, sigue el coro ¿queda claro? ahora, ya que tienes esa estructura, ya que sabes los acordes si no sabes los acordes, ve al tutorial y ahí explico cómo se tocan qué notas son las que tienen después de todo esto, vamos a tocar paso a paso esta partitura que está aquí yo voy a tocar la mano izquierda con los acordes y también voy a tocar la mano derecha, si quieres practicar para poder tocar la canción este video a partir del minuto 8 te va a funcionar para poder tocar Imagine el acompañamiento sin la melodía voy a tocar la parte del bajo y voy a tocar la parte de la melodía con un metrónomo en 4 cuartos ¿de acuerdo? lo voy a tocar muy lento y me tengo que apurar porque si no me va a comer el tiempo listo, listos introducción ¡Gracias! Puente. Ahí regresa la estrofa. ¿Vale? 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 Coro ¡Gracias! Volvemos a la estrofa. Vamos al puente. Uno, dos, listos. Coro. Coro. Y ahí terminamos. Y así practicas, ves la estructura, ves los acordes, te pido también que puedas, si quieres imprimir la estructura, si puedes copiarla, también es mejor, ahorras un poco de tinta de impresora, cualquiera de las dos maneras funciona. Si no te sale, ponlo otra vez, practicalo, donde no te salga, paras, checas que acordes son los que te fallaron y te regresas. Es muy importante que, como les mencioné, está el tutorial este que ya grabé, pero también que la manera en la cual podemos hacer que esto sea un total desastre, es que ya que nos equivocamos, nos sigamos. Y si nos equivocamos otra vez, nos seguimos y nos seguimos y nos seguimos. Y lo que pasa es que practicamos el error. Y entonces te sale bien bonito el error porque siempre te equivocas en la misma parte. Entonces mi recomendación siempre es parar, checar en dónde me equivoqué y volver a comenzar un poco antes. O sea, siempre revisar. O sea, al final de cuentas, siempre los pasos con los cuales nos podemos, puede mejorar nuestra ejecución y nuestro entendimiento de la partitura es siempre regresarse. Regresarse, regresarse, regresarse un paso. Tú crees que ya lo terminaste, pero no te sale. Regrésate el paso que es práctica con la pista. No te sale, para la pista y regresa a revisar los acordes. Revisar la estructura. No te sale la estructura, regrésate a revisar los acordes. No te salen los acordes, entonces regrésate a revisar cada una de las notas. Si no te sale cada una de las notas, es porque algo está mal dentro de tu técnica. Revisa por qué no puedes tocarlo. Revisa cada uno de los dedos, cómo es que se toca. Y bueno, ya el primer paso es decidir que vas a tocar esta pieza y empezar a tomar clase o a ver los tutoriales. Pero ese es, digamos, la serie de pasos. Y en cuanto tú tienes claro, después del primer paso, cuál es el que sigue y el que sigue y el que sigue, si te atoras en alguno debes revisarlo y de ahí seguir al siguiente. Yo no lo recomiendo que sigas adelante y adelante y que al final suene como sea. O sea, trata de ser cuidadoso y trata de que todo tenga un orden y un sentido. Si algo no suena, es porque está mal o es porque tú crees que está bien, pero puede ser que esté mal. Entonces date esa oportunidad de poder suponer que te equivocas y que también alguien más te puede ayudar. ¿Ok? Muchas gracias por ver este tutorial. Si te funcionó, coméntalo, dale like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros. Si tienes alguna duda, por favor, ponlo en los comentarios. Saludos a Hugo. Al fin, después de bastantes accidentes alimentarios, ya quedó. Espero que les funcione y le funcione también a mi alumno. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, aquí en este canal. También en Patreon, si quieres contenido exclusivo, ahí échame la mano. Y también en TikTok. Está la página web, está el grupo de Facebook, La Música es para Todos. Se llama La Música es para Todos. ¿Por qué La Música es para Todos? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Saludos. Bye.